Hey que pases señores aquí son Kira en un nuevo vídeo de Super Dragon Ball Heroes y hoy lo que tenemos aquí delante es el nuevo Binder Set sacado para este octavo aniversario de la recreativa así que dentro del vídeo vamos a verlo muy bien de cerca lo que contiene este pedazo de pack y bueno a ver que tal nos parece así que dentro intro primero de todo como ya podéis ver es que tenemos a Broly como protagonista dentro de este deck pero no dejan de tener también en cuenta lo que está sucediendo dentro de la recreativa poniendo a personajes del planeta prisión o las cosas que están sucediendo en las primeras Universe Mission entonces tiene muy buena pinta creo que va a ser un pedazo de Binder está muy guapo para este octavo aniversario como hicieron en el anterior que tenéis el vídeo en el canal del séptimo aniversario creo que se lo han currado las cartas están muy muy guapas los diseños están muy bien y bueno esta es la caja aquí dentro está el Binder con sus cartas, su avatar card, sus sleeves y también sus paginitas ¿vale? por los lados pues bueno en este podemos ver esto de aquí ¿de acuerdo? Nine Pocket Binder Ultimate Set y por detrás es igual es... ¡ay! por detrás es igual ¿qué digo? ostras me queda ahora... ¿cómo va a ser igual? si hemos visto esto antes vale y estas son las cartas que van a venir ¿vale? está bastante bien creo que me voy a quedar con esta de Bills hacía tiempo que no vi una carta de Bills bastante chula pero es que la del Migateno Gokui es que se sale se sale están muy muy guapas vamos a abrirlo vamos a sacar el contenido algo que me ha gustado ahora mismo es este cartón bueno me ha gustado realmente es la primera vez que veo que se compone así la caja en principio va con un cartón pequeñito y no protegía mucho la verdad y se paraba y bueno ya no hay nada más en la caja y bueno aquí tenemos el Dinder que a simple vista llama mucha atención porque por detrás ya mola mucho ¿vale? vamos a sacar la bolsita ¿de acuerdo? y bueno primero de todo la parte de atrás fijaos que pasada que guapada que chulada con estos tonos dorados en los malos ¿de acuerdo? aquí tenemos a Demigra a Camber al número 21 tenemos a Beat y a Note tenemos a Vegetto God Blue a Trunks a Gohan y a Goten mola muchísimo el lomo de de este pedazo de Binder es verde dorado básicamente por Broly es que mola mucho más en mano que ahora mismo lo estáis viendo en imagen en mano gana mucho tenemos aquí a Gogeta está muy muy guapo tengo uno de Freezer que no he subido vídeo así que lo subiré cuando pueda subiré para que lo veáis porque también sacaron uno para la película de Freezer es completamente dorado está guapísimo también es que este este uff me pone los pelos de punta bueno abrimos y bueno el Binder se compone de la misma forma que todos los demás vienen unos sleeves que son unas fundas para las cartas tenemos esto que para abrir que es muy fácil y aquí meteríamos las hojas y viene luego también no sé si son creo que son 20 hojas lo tenemos aquí en la caja que nos lo pone son 30 sleeves vale 11 hojas y ya está y todo lo demás es uno y las cartas pues no está nada mal vamos a sacar también las hojitas y vamos allá colocarlas que por cierto parece indiferente parece que hayan cambiado las hojas así que primero vamos a meterlo una pintaza increíble pues ya está esto ya estaría bueno primero de todo tenemos aquí estas funditas que están muy guapas si os fijáis las cadenas que parecen bueno no son del planeta prisión le dan ese toque como si fuese del planeta prisión y mola mucho luego las vamos a sacar y vamos a ver que tal queda con una carta de acuerdo vamos a sacar las cartas y las vemos una a una vale de momento lo veis así pero ahora las vamos a sacar y las veremos más de cerca cartas separadas cartas en mano vamos a verlas más de cerca bueno primero tenemos a Goku también hay que diferenciar que veis esto de aquí BR esto es para diferenciar personajes que han salido en la película vale digamos que en vez de poner saga Broly película de Broly digamos pues nos ponen BR para que diferenciemos aparte que el dibujo tendrá el mismo que el de la película aquí nos aprecia mucho porque este está muy parecido al que estamos acostumbrados pero realmente si que se nota un poco en los bordes de la cara en los pinchos de la nariz etc es un poco diferente vale pues está muy muy guapa haciendo que un Kamehame God Blue entra en God Blue es una carta potente no está nada mal la verdad que estas expansiones que nos vienen en el binder son cartas de apoyo muy buenas dentro del juego Vegeta God Blue también de la película de Broly también muy muy guapa la verdad que me quedo más con esta que con la de Goku no sé lo que estará haciendo pero tiene una pintaza brutal este ataque luego tenemos aquí a Paragus el Paragus de la película de Broly un Paragus ya viejete y que mola mucho la verdad la carta esta está muy guapa mi primera carta de Paragus de la peli de Broly y está muy muy guapa fijaos en los detalles del ki esto es algo que a mi me gusta mucho de las cartas de Dragon Ball Heroes de Super Dragon Ball Heroes que le dan esa esos toques dorados esos toques foil que molan tanto mira fijaos a Broly parece que hace un un Cocoala este esto no lo había visto bueno sí básicamente tiras para adelante y para arriba y dará un ataque de destroza huesos no está nada mal está bastante guapo carta elite mola mucho este Broly un Broly que sale sonriendo en la parte de arriba mola mola mucho luego tenemos aquí a Bills Bills ama que está muy muy guapa es que están todas muy guapas es que yo no sé que hacen que cuando sacan cartas de los binders se lo curran mucho no sé que hacen no se lo curran y como tiene que ser y esta está muy muy guapa diría que también es de la peli de Broly aunque no nos lo destaquen porque el dibujo es muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados vale entonces es parecido al de la peli un Bills que por cierto no nos han puesto PR no sé por qué pero sí sí yo creo que este es el Bills de de la peli de Broly por favor el dibujo es muy diferente mola mucho está también muy guapa hacía tiempo que no había una carta una carta una carta una carta de Bills que molara esta también está muy muy guapa esto ya entramos ya en cartas de Universe Mission tenemos un Goku que luego se transformará en Migateno Goku ese Migateno Goku que reventó a Camber y que está 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 pasado por desgracia Vegetta creo que me quedo con esta está muy muy guapa mola mucho vale bueno aquí tenemos la subida de poder que es notable cuando se transforma es muy notable vale Vegetta God Blue esta carta está muy guapa también pero no es digamos no sería la mejor de Vegetta God Blue que hay en el mercado o dentro de la colección vale está muy muy guapa pero en lo que viene siendo arte podría haber sido mejor eso sí queda muy muy chula y mola 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 bastante está muy muy guapa pasamos a las siguientes Trunks del Planeta Prisión con la ropa del Planeta Prisión Universe Mission y está muy guapo también no está nada mal aunque podría haber sido mejor veis esta tampoco me acaba de llamar tanto el arte pasamos al siguiente y tenemos a Camber una carta que que por cierto me suena mucho a otra que ya tengo una UMP que tiene la misma pose digamos pero es que bueno igualmente estos toques rojizos detrás del ese toque maligno lo tiene y mola bastante también una pasada este Camber está repartiendo de hostias como tiene que ser luego tenemos aquí a Gohan sí Gohan Super Saiyan 3 esta es la fusión entre Gohan y Trunks del mundo Xeno de acuerdo y bueno no está nada nada mal es una carta muy muy guapa creo que no tenía ninguna de Gohan en Super Saiyan 3 sí que tengo de Gohan en normal y Gohan en Super Saiyan pero en Super Saiyan 3 no y esta la verdad que mola bastante lo única pega es el puño que se ve un poco raro se ve como muy muy aplastado parece que ahí en esa parte del brazo la ha dibujado otro lo demás la ha dibujado el que tenía que dibujar no está nada mal está muy guapa luego tenemos aquí a Demigra que volvió en esta Universe Mission para enfrentarse a nuestros patrulleros del tiempo a nuestros amados personajes del mundo Xeno y que bueno pues ha estado ahí está reventando la carta está muy guapa el arte me mola mucho la verdad que está muy muy bien y bueno otra vez a Demigra tenerlo delante me gusta más este aspecto que el anterior digamos le hace como más fuerte parece más fuerte y el anterior Demigra con esa capa satúnica que tenía parecía un poco así como debilucho lo que sí que también imponía porque tenía mucha magia y aquí pues parece que bueno pues eso que te va a partir la cara no está nada mal y luego tenemos aquí a Robert su ayudante secretaria como la queráis llamar esta carta mola mucho a simple vista la estoy mirando y joder me llama mucho la atención creo que es la primera carta que tengo de Robert así que está muy muy bien joder sí 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 que está muy muy bien me mola me mola está muy guapa ya me diréis vosotros cuál es vuestra favorita luego tenemos aquí a número 21 personaje que desde que salió en Fighters me ha enamorado me encanta a mí a Neko nos gusta mucho esta número 21 más cuando está transformada pero está muy 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 chula y bueno ahora van a sacar la SH Figuarts de número 21 en su estado maligno y también cuando se acaba el juego no voy a decir nada más y la verdad que mola mucho aunque también así en plan normal antes de transformarse también está muy guapa y no está mal esta carta tengo ya unas cuantas de número 21 y por último tenemos esta número 21 vamos a dejar aquí tenemos la Batarkar que está muy muy chula llama mucha atención ya que todos los tenemos en última transformación lo que sí que destaca es que tenemos todas las clases pero abajo como no tienen que destacar los Saiyans este es el Saiyan Elite el Saiyan Hero y el Saiyan Berserker en God Blue no está nada mal ya sabéis que hemos llegado a esa transformación tenemos también aquí a Note si no lo sabíais y pasados por mi Twitter tenéis a mí y a Neko disfrazados de Beat y Note en Super Saiyan God Blue fuimos este pasado Salón del Manga 2018 de Barcelona y la verdad que lo hicimos con mucho cariño nos gustó mucho llevar esas vestimentas y de Beat y Note nos encantó así que si os mola Dragon Ball Heroes os recomiendo que os paséis por mi Twitter y veáis esas foticos que nos hicimos ya que molaron un montón y muchas de ellas me las hizo mi amigo Alex de Mando y Pantalla así que un saludo y te y quedaron muy muy guapas está muy guapa esta Batarkar y bueno detrás pues tenéis pues todos los avatares algo que nos han preguntado es si vamos a poder ir en Super Dragon Ball Heroes con los avatares o sea diferentes avatares no se sabe aún más adelante cuando den anuncios pues sabremos si se podrá ir o no no está nada más este buro que gracia mola no no esta carta mola mucho y bueno este sería bueno esta sería la colección de cartas vamos a sacar las puntitas voy a coger mi carta favorita para que la veis puesta de esta colección creo que me voy a quedar con va a ser difícil va a ser difícil no no es difícil la verdad que esta de migaten no mola mucho así que vamos a meter esta dentro de la funda oh corta un poco la cara ya no sé que no me gusta tanto quedaría así la funda vamos a poner otra porque la verdad que no me gusta nada que corte ahí media cabeza está como mal puesta pues vamos a poner mi segunda favorita es la de vegeta y también corta un poquito la verdad que el logo la han hecho demasiado grande es excesivo pero no está nada mal mola y queda bastante bien pues nada señales espero que os haya gustado el vídeo que le deis like que comentéis abajo que tal os ha parecido cual ha sido vuestra carta favorita de este binder este octavo bueno octavo este binder del octavo aniversario está muy muy guapo la verdad que no sabría decidirme cual es mi favorito a día de hoy ya que tengo unos cuantos un día haremos un vídeo repasando todos los binders que tenemos al menos a disposición ahora mismo en mi casa que tengo yo ahora mismo en mano y bueno a ver si os gustará ese vídeo si ya sabéis dadle like y si no estáis suscritos os invito a que os suscribáis al canal para estar atentos a todo el contenido que voy subiendo en él nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!